Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros vídeos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. Ya es un hecho. Alan Minda deja Bélgica y jugará en un grande de España el Betis. En las últimas horas el rumor que vincula al ecuatoriano Alan Mende con un equipo de España cada vez se intensifican más. Y es que no es solo una fuente la que da esta información, sino que son varias. Desde España aseguran que el Real Betis tiene un interés muy fuerte en el ecuatoriano que pertenece actualmente a los registros del Cercle Brugge. Todo parece indicar que es prácticamente un hecho que el tricolor dejará el equipo. De Bélgica para la siguiente temporada y dará el salto de calidad a un equipo más importante, se hablan de equipos de Italia, de Francia y de España principalmente. En este país hay un fuerte interés por el ecuatoriano ya que le ven características idóneas para triunfar en una de las mejores ligas del mundo. Es por esto que uno de los equipos más interesados es el Betis y que incluso ya ha realizado movimientos por el ecuatoriano. Como sondeos al equipo dueño de sus derechos preguntando, investigando cómo es su situación actual, es el equipo más interesado en el ecuatoriano y es uno de sus principales intereses para la siguiente temporada. El Real Betis es un equipo importante en España, con un proyecto llamativo, si bien es cierto no es de los equipos que siempre está en Champions League o que siempre pelean la liga, pero se mantienen y tratan de luchar los frentes que pueden, un buen salto de calidad para él. Ecuatoriano, que también le alzaría la vitrina y podría dar si es que le va bien en un futuro un salto más importante. Llegar a la liga española y llegar a un equipo como el Betis, sería una oportunidad extraordinaria para el tricolor Aon Mende quien ha deslumbrado con su talento en esta temporada. Se espera que con Ecuador haga una gran Copa América y para la siguiente temporada lo veamos en un equipo más importante. ¿Y qué opinas de todo esto? ¿Te gustaría que Aon Mende juegue para el Real? Betis ¿Crees que es un buen destino para nuestro compatriota o se deberían ver otras opciones? Te estaremos leyendo, sin más este ha sido el video de hoy. Quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal. Ya somos más de 29 mil suscriptores. Una auténtica locura para el tiempo que llevamos. Seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo. Síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Te deseamos muchísimos éxitos. En todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión. Un saludo. Adiós.